Fuego La música del futuro Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Toda noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Que se muere Porque quiere que la pegue a la pared Le gustan los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Yo lo que voy a dar Tú estás con tu pum 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 Yo voy a darte por tu pum 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 Yo voy a darte por tu pum 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 Cuando yo te choco en mi tum 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 Si lo hacemos en mi carro O hace pum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita wu 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 con actitud Sorry voy a darte luna Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo bacán Me descontrola Soy yo Estamos a solas Soy yo Soy yo Es una vaina ratata Una vaina Toda noche ella me desea Tú y yo lo hago donde sea Tú y yo lo hago donde sea